¿Cómo se va a colaborar con las que están haciendo desde UPCN? Y vamos a llevar parte de nuestras grullas, como colaborar, porque allá ya se están haciendo también las mil. Pero ustedes ya hicieron mil, ¿no? Nosotros ya pasamos las mil con los nenes. Venimos trabajando hace rato con esto de... con las familias, con los talleres. Nosotros enseñamos a los nenes y a los talleres, a las personas que trabajan acá. Y ellos van replicando en sus familias. Y de a poco fuimos juntando y logramos llegar a las mil y pasar todavía las mil. Y se fue transmitiendo este mensaje por la paz, ¿no es cierto? Se fue transmitiendo el mensaje. Ellos estuvieron trabajando desde el complemento escolar. Estuvieron leyendo la leyenda de las mil grullas. Estaban interesados también en ese tema. Investigaron un poquito más. Y entonces quedamos con la ilusión de que, bueno, ahora que tenemos las mil, podemos pedir un deseo y este deseo siempre va a ser de paz. ¿Qué cantidad de chicos han trabajado en la confección de la vida? Ahora está el turno mañana, pero trabajó todo el turno mañana del centro de niños. Y turno tarde. Y también se suma nosotros el centro de adolescentes de expresión y vida. Está bien. ¿Y qué cantidad son de chicos, chicas? Y en total seremos más de 50 niños que vienen a la fundación. Entre centros. De todos los centros. 60. ¿Y hoy a qué hora es la concentración ahí en los jardines del ministerio, no? Sí, los del turno tarde van a ir, creo que ya están ellos armando allá. Nosotros nos sumamos después de las 3 de la tarde y llevamos parte de nuestras grullas allá para colaborar. Está bien, bueno, ¿y los chicos se engancharon mucho con lo que tenemos? Los chicos se engancharon y nos enganchamos los adultos también. Nuestro objetivo era llegar al 21 con las mil y ahora estamos contentísimos porque hemos pasado incluso las mil, así que bueno. Y nos queda la enseñanza y nos queda el armado y con ganas de aprender otro tipo de origamis también. Amén.